Hola chicos, el día de hoy vamos a preparar esta langosta al estilo campestre Por ahí ya tengo mi fogón listo y el día de hoy vamos a comernos esta deliciosa langosta Bueno, les explico un poquito sobre esta langosta Las langostas las encontramos en áreas rocosas, por ahí se esconden ellas y son nocturnas O sea, en el día se esconden en las rocas y en la noche salen a comer Y bueno, son nocturnas Por aquí vamos a hacerla Aquí tengo mi fogón de leña y les voy a enseñar cómo vamos a abrirla Por aquí tenemos la cabeza y por aquí la cola Esto de aquí tenemos que hacerle un cortecito para sacarle lo que es como una venita que tiene Así como un langostino o camarón Entonces vamos a cortarla Miren cómo suena, escuchen Entonces, miren, miren esto de aquí es lo que les digo que hay que sacarle esta cosita Pero hay que abrirla más La carnecita es todo esto que ven aquí adentro Así Y es esto de aquí lo que tenemos que sacar Ven Solo quítese un poquito Más duro Ahí Aquí ya le sacamos la ven Y ahora falta esta partecita de aquí En la cabeza también tiene carnecita Acá Voy a abrirla un poquito Solo que es muy duro eso Todavía falta limpiarla Aquí está saliendo más Hay que sacar una cosita que tiene aquí adentro Como el langostino La langostina tiene una cosita que yo les voy a enseñar de que hay que sacarle Creo que estoy a punto de sacarla Y no Aquí ya está Aquí ya la saqué Esto de aquí Esto Y ahí sí Ahí vamos a lavarla Bueno Y Lo